Muy buenas, aquí estamos con el preguntas y respuestas, como os prometí en un vídeo anterior. Al lío que me, pierdo. Rafa pregunta cómo fue tu comienzo en Warhammer. ¿Y qué odiabas más de la gente ganaba? Pues lo, recuerdo con mucho cariño, más que nada porque empezamos varios a la vez, y nos reuníamos en casa de alguno y, sacábamos lo que mejor nos parecía. Y lo que odiaba, y sigo odiando es la gente que saca el ejército se, despacha te gana y se va. Al menos dime en qué mejorar no me lo digas. Pero disfruto más de una partida donde, me río con el adversario y la disfrutamos desde el principio. Si me haces disfrutar desde el principio me da, igual el resultado. David Malekit pregunta quién te desvirgo en Warhammer. Empezamos varios a la vez como dije, y no recuerdo quién fue especialmente, pero sí recuerdo un eliminatorio unas navidades en la tienda donde, juego habitualmente que el chico fue muy amable y me explico lo esencial, Muchas gracias José. ¿Alguna vez has probado Warhammer anal? ¿En Warhammer existe eso? ¿De verdad? Recuerdo uno que tan simpático que casi le hacemos comer el maletín, pero lo mismo nos comemos nosotros la denuncia por pegarle con muñecos. Y fue para la campaña de lustría que fue hace unos años. Sergio si lo ves, no te des por aludido, solo da gracias que no lo hiciéramos, ¿Ahora entiendes por qué no te hablo? Saúl pregunta ¿Cuántos miles de euros a próximas llevas gastado? Pues unos 1800, creo, y creo haber sobrecosteado hacia arriba o hacia abajo no señoras. Pues, no sé, aquí ya me pierdo, pero como ya he dicho, entre los años 2004 y 2008 estuve muchas horas metido en la tienda, quizá más de 3000 horas en esos años. Hecha unos 6000 horas más o menos, desde que empecé. Y fue para mediados de sexta. Y de aquello como 10 o 12 años Rafa pregunta ¿Cómo te trataba tu madre y cómo llamaba a los Warhammer? Con respecto a los Warhammer ejemplo. Yo en mi caso tenía que esconder los Warhammer. Pues como algunas madres, no. Me refiero que las hay que se lo toman genial, y otras que no. La mía bien, unas veces ya tienes partida te vas donde los muñequitos. Y otras no te vas donde los muñequitos, ya no los tienes, ¿o qué? Pero en general bien. Saúl pregunta. ¿Te han hecho. Bullying alguna vez. Por ser Warhammer. El bullying mal, mal, lo mires como lo mires está mal. Pero como cada uno hace lo que qué, quiere. Pero sí, me lo han hecho, ya vas donde los muñequitos, estás más tiempo allí que aquí, tío. ¿Y eso qué? Eran colegas. Pero lo peor es que gente de la tienda también lo han hecho, y como no iba a jugar por allí no, los he vuelto a ver, no sé qué ha debido pasar con esta gente. Y nos hicieron pasar mal los tragos raza. Pregunta. ¿Tu novia te ha dicho alguna vez? ¿O los Warhammer o yo? Directamente no. ¿Qué me tienes desatendida? Estás más tiempo allí que conmigo, vamos a ver, intentamos quedar, y yo hago mis planes, normal que esté allí. ¿Sabes dónde estoy? Vente para allí. Empezó a ponerme trabas, y quería que dejara de jugar y de juntarme con mis, colegas. Total, lo acabamos dejando. Y la chica con la que salí después si vio normal que tuviese un, entretenimiento. Que si alguna de vosotras estáis viendo el vídeo, sin rencores eh. Solo vosotras y yo sabemos, lo que pasó, no cuentes mentiras. Preguntas random que me he encontrado por aquí, no recuerdo de quiénes son, así que disculparme por favor. Age of Sigmar, Fantasio 40k, por preferencia Fantasio 40. ¿Y cómo? Juego alternativo Age of Sigmar. ¿Otros juegos alternativos? Pues me gusta mucho probar cosas nuevas la verdad, si me gusta repito y si no pues no vuelvo a jugar. ¿Cuál es el último libro que te has leído? Ni me acuerdo, probablemente el Señor de los Anillos la primera parte o el Ovid no lo recuerdo, pero he empezado varios. Debo reconocerlo si pudieras ser un animal, ¿cuál serías? Buena pregunta oye. Siempre me ha gustado el perro, pero por la vida acomodada que llevan en casa. Pero si fuera uno asilvestrado probablemente el escorpión o alguna serpiente. ¿Cuál es el objeto más raro de tu habitación? Pues no sé a qué te refieres, tengo aquí un violín a modo estatuilla de los premios Oscar que no se lo he visto de modo de Oscar. ¿Cuál es el primer género de películas? Pues, me da un poco de igual, veo casi de todo pero miedo, terror que lo paso un poco mal, y me gusta mucho. Suspense, de risa. ¿Cuál es tu estilo de música? Otro de lo mismo, me gusta de todo, pero me gusta el rock, y, si tengo que pintar tiro de ACDC, algo incluso más durito. Bueno voy cortando por aquí, muchas gracias por, las preguntas a todos. Si queréis un vídeo como este o similares no dudéis, manos arriba, compartir y comentar. ¡Gracias!